Esta enorme escultura inflable de 35 metros de alto y 120 metros de largo es la obra que el artista británico de origen indio Anish Kapur presentó para la edición de este año en la muestra monumenta del Gran Palais de París. La escultura adopta el nombre del monstruo bíblico Leviatán, está compuesta de tres esferas conectadas a un cuarto cuerpo más amplio en el que Kapur pretende transmitir emociones, aunque deja la interpretación a discreción del público. Leviatán es un monstruo bíblico que viene del inframundo, una bestia con un cuerpo que es demasiado grande, tan grande que no puede desenvolverse, explicó el artista. El interior de la obra emula el vientre de una ballena, mientras que por fuera repite las formas pulidas y redondeadas que caracterizan la obra de Kapur. La escultura se podrá visitar hasta el 23 de junio en el Gran Palais de París.